Hola, ¿cómo estás? Confío en que estés bien y preparado, preparada, para reflexionar sobre la siguiente competencia de inteligencia interpersonal que vamos a tratar ahora, que es la competencia de orientación de servicio. ¿En qué consiste la orientación de servicio? Es la capacidad de comprender, de entender las necesidades de los demás y poder actuar teniendo en cuenta esas necesidades y ayudándoles en esa necesidad, en esa situación que tienen. Implica comportarse con los demás con un trato muy humano, intentando dar lo mejor de nosotros mismos y haciendo también una autocrítica sobre cómo podemos seguir mejorando. ¿Cómo se puede desarrollar la orientación de servicio? Te invito a que a lo largo de los próximos días reflexiones sobre cuál es el feedback que tienes por parte de tus clientes, de proveedores, de las personas con las que te relacionas en tu trabajo, por ejemplo. ¿Cómo consideran que es tu relación con ellos? ¿Cómo crees que puedes mejorar, aumentar esa calidad de la relación o ese servicio por encima de las expectativas que ellos tienen sobre ti? ¿Cómo puedes facilitarles su trabajo, por ejemplo, a las personas que trabajan en tu equipo? Te invito también a que analices en cuántas situaciones actúas sin esperar nada a cambio, simplemente por el hecho de poder facilitar un poco la relación o la situación a otras personas. Te invito a que prestes atención en los próximos días sobre esta competencia y a que anotes tus reflexiones al final del día. Nos vemos en el siguiente vídeo y recuerda seguir desarrollando tu talento para alcanzar tu mejor versión.